Y las arenas están también al lado de los felinos, donde está el restaurante, ya vamos a ver lo que es el perpentario, luego un poquito más abajo, van a ver los de ahí con una yulta de guayas, ahí está el renario y más hacia abajo, aquí a este lado están los felinos y las cá, las cá para abajo. ¡Un pato! La estoy grabando, la estoy grabando, la estoy grabando. ¡Qué bonita cuchillita!